Madre mía chicos, es que, madre mía, no, no sé, no sé, veo falta de emoción, veo falta de emoción y es que estamos en un momento muy importante chicos, es que, madre, no Yo que venía aquí con toda la emoción Bueno, pues nada chicos, voy a hacer a partir de ahora así los vídeos, queda bien, ¿no? A ver Esto, esto lo voy a arreglar, no sé cómo, pero lo voy a arreglar Dejando eso a un lado, madre mía chicos, es que me acabo de cargar mis cascos, tío, me acabo de cargar mis cascos Es que a ver, es bueno venir con emoción, ¿no? Pero tenéis las cosas alegadas, porque ¿qué puede ser lo próximo? El mando, la próxima vez, más alejado Y para el trailer de Assassin's Creed Empire, pues yo creo que te pondréis a esa altura y sin tirar nada Bueno, como decía chicos, estamos a menos de dos semanas de la presentación mundial del reveal de Assassin's Creed Empire ¿Y cómo sabes esto, Rafiti? Pues mira, te voy a decir por qué es esto Aparte de que en una cena accionista se dijo que iba a haber más noticias acerca de los planes de Ubisoft en mayo Recientemente muchos insiders de la industria, que son los que suelen filtrar cosas de los próximos juegos De cualquier tipo de juego, no solamente de Assassin's Creed Han dicho que el reveal del nuevo Assassin's Creed se acerca A mí viendo esto, pues todo me cabe indicar que lo vamos a tener en mayo Más o menos como paso con Syndicate, que fue la segunda semana de mayo Pues esto sería lo mismo Y si me sigues sin creer, acuérdate de este vídeo y ya dentro de dos semanas me dices Oye Rafiti, pues tenía razón, oye Rafiti tío, ¿qué tal si equipo? Pero bueno chicos, hoy venimos con un tema muy importante Hoy venimos con algo que estaba ahí desde un principio, desde ese momento que se creó el post de que se filtró Assassin's Creed Empire El único post que se creó y que todo lo que ha ido diciendo, pues ha sido cierto De ese mismo ando hablando Y había una cosa que justamente cuando vi, pues no me creí demasiado bien o no supe en qué condiciones lo iban a hacer Pero bueno chicos, lo estoy mirando y ojo a lo que se viene Según este post dijo que el nuevo Assassin's Creed iba a ser un reboot de la saga Reboot es reinicio de la saga completamente Pero bueno, ahora chicos, lo vaya ahí comentando durante el vídeo Así que ponernos bien cómodos Y empecemos con el mega vídeo Let's go Vale, primero de todo, como he dicho, reboot, ¿qué significa? Reinicio de la saga ¿Y qué pasa con reinicio de la saga? Rápidamente, que todo lo visto anteriormente hace... He fallado Madre mía tío, Rafiti tío, se ve... Cada vez está peor No, en serio, significa que todo lo visto anteriormente se va afuera Pero no os alarméis porque ahora os voy a ir comentando No sé si sabéis chicos, pero Tomb Raider en los años 90 Pues había juegos de Tomb Raider, no sé si más Es que Tomb Raider siempre ha sido un mítico juego que ha estado ahí toda la vida, ¿no? Pues fijaros, en 2015 Hice un reboot Hicieron un reboot ¿Y qué era este reboot? Era la misma historia... Bueno, no, era el mismo personaje obviamente Pero con distinta historia Y lo mejor que tenía cada juego Pues se iba poniendo, ¿vale? Iban poniendo cosas nuevas Pero no tenía nada Absolutamente nada que ver Con los anteriores juegos Es decir, era algo completamente nuevo Pero que mantenía la saga Y obviamente el personaje Y alguna cosilla relacionada con la anterior Pero solamente enfocado Como a un nuevo inicio de una nueva saga Pero bajo el nombre de Tomb Raider Pues vale chicos, se dice que va a pasar lo mismo Con Assassin's Creed Empire Y me lo espero Repito, tío ¿Y de dónde sacas esto aparte de lo que se filtró? Pues bien, fijaros en esto Pues bien chicos Recientemente un insider de la industria Que se llama Sinobi Que suele filtrar cosas De futuros juegos De cualquier tipo de juego Ha dicho que estaba bastante emocionado Con ver el nuevo Assassin's Creed Claro, todo esto Pues le han empezado a petar la feed de Twitter En plan Oye, pero ¿sabéis cuándo se va a presentar? ¿Sabéis algo de este nuevo Assassin's Creed? Y ha habido una pregunta Que me ha llamado a mí mucho la atención Le han preguntado De que si sabe algo del nuevo Assassin's Creed Empire Y que si este Assassin's Creed Va a hacer que los fans Le guste el juego O va a pasar como ha pasado con los últimos Es decir, que no ha ido demasiado bien Por no decir mal Y ha dicho lo siguiente Esto cada uno lo sabrá cuando juegue Es decir, cuando sea lanzado el juego Pues obviamente las personas decidirán Si Assassin's Creed Empire es mejor que los anteriores O vuelve a ser malo Y a lo que acompaña la frase Entiendo que el punto fuerte de este juego Es el reboot suave que va a tener Y que no perdamos de vista este juego Joder, antes de seguir Me mola ver que hay tanta emoción Por Assassin's Creed Empire Que no solamente somos nosotros Los fans de Assassin's Creed Sino que es en todos lados Que la emoción por Assassin's Creed Está volviendo el joder Es que mira, la satisfacción chicos Es que hacía tiempo que no volvíamos a ver eso Pero os habéis quedado con la copla, ¿no? Fijaros Reboot suave ¿Qué es esto de reboot suave? Y me ha sorprendido Porque el reboot suave es Un reinicio de la saga Como hemos dicho anteriormente Pero No olvidando lo anterior Si os acordáis He dicho que Tomb Raider Sacó el juego Y lo demás Fuera Todo eliminado En este caso con Assassin's Creed No sería así Pero si sería un reboot Es decir Un reinicio Pero Manteniendo las cosas del pasado Pero Suavemente Es decir Que Si son Son nombradas Y ya está Es decir No vamos a ver a Desmond No va a tener tanto hincapié en Desmond Ni nada por el estilo Va a ser Una nueva saga Por así decirlo Manteniendo lo anterior Pero olvidándose también Hay veces que de verdad Te hago una explicación en Magmala Para que me entendáis Va a ser mención Por así decir A lo que ya hemos vivido Durante 10 años En Assassin's Creed Pero no le va a hacer Bastante hincapié Como ha pasado Con los últimos Assassin's Creed Os voy a poner un ejemplo mejor Si os acordáis Assassin's Creed 1 Comenzó cuando secuestraron a Desmond Y te explicaban Todo lo que era Abstergo Los asesinos Todo Ya se ha medio confirmado Que en el nuevo Assassin's Creed Empire Va a haber un presente jugable Entonces lo que significa Que es posible Que haya un nuevo sujeto Al que a este Le secuestren Y te explique más o menos La historia de Abstergo De los asesinos Pero desde un punto de vista Más subjetivo Por así decirlo Para que no Para que los fans De Assassin's Creed Pues ya Obviamente ya lo sabemos Ya hemos 10 años jugando A la saga Para no saber Que son los asesinos Y los templarios Pues entonces sería Explicado de un modo distinto Es decir Una nueva historia A partir De este nuevo personaje Y así con esto Hace que más gente Tenga interés por Assassin's Creed No solamente los fans Es decir Es una estrategia muy buena Por parte de Ubisoft Ya que está ofreciendo Para así decir Una nueva saga Dentro del nombre De Assassin's Creed Y con esto hace que Vengan nuevos jugadores Por lo que a mi me parece De verdad Una idea estupenda Y algo que Assassin's Creed necesitaba Porque si que es verdad Que Assassin's Creed 3 Pasó lo que pasó con Desmond Y luego Los siguientes Assassin's Creed Han sido Black Flag Yo creo que es el que Más se ha notado La diferencia en planning De que ha sido Un punto fuerte En la saga De hecho es de Mis Assassin's Creed favoritos Ya me entendéis Por donde va la cosa Ya he hecho vídeos Relacionados de este estilo Por lo que En conclusión de todo El nuevo Assassin's Creed Va a tener un reboot Pero no va a ser un reboot Tan bestia Como el de Tomb Raider Va a ser un reboot Un reinicio de la saga Pero poniendo una nueva historia Es decir Es que hay un montón De cosas que explorar Por ejemplo En Egipto tenemos A los dioses Y hay mucho hincapié ahí Pero claro Los dioses en realidad No son dioses Son Funo, Minerva Que son todos miembros De la primera civilización No dioses Por lo cual Hay un montón de interés ahí Y a partir de ahí Pueden de verdad Hacer algo bestial Yo creo que este reboot De la saga Va a ser lo mejor Que la ha podido pasar Assassin's Creed Si ahora mismo A lo mejor Si alguno lo estoy contando Como que te da Cosa Dices Como Es que no se Van a abandonar En cierta manera Los 10 años de videos Con Assassin's Creed No se como lo va a hacer Ubisoft Es que no tengo ni idea Pero confiemos Confiemos Porque Assassin's Creed Se viene Y va a ser algo Muy bestial Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado el video Deseo así Me vais a dejar Bústum y me va a like Y ya sabéis Si me hacéis cuenta con el canal Y no estoy inscrito Por alguna razón Os invito plenamente A que os escribáis Ahora si que si Me voy a ir a arreglar los cascos Y nos vemos En el próximo video Espero ya Que con esto arreglar Joder Es que madre mia Vamos a ir a arreglar los cascos